El primer proyecto El segundo display que va a empezar su funcionamiento hoy desde el marco de UG en Cultura, desde la nueva Aula de Innovación Artística de SASC, empieza con un proyecto de Santi Villanova, Forms. Santi Villanova proviene de aquí, de nuestra zona, de provincia de Castellón, en concreto de Villarreal, pero la elección de Santi Villanova no se ha basado en su precedencia, sino realmente en su importancia dentro de investigaciones de arte contemporáneo y nuevas tecnologías, y su permanente exigencia con resultado excelente dentro de su propia investigación y sus proyectos. Display es un proyecto de innovación artística, de creaciones artísticas contemporáneas, hiladas con nuevas tecnologías y ciencia muchas veces. Entonces, vamos a tener oportunidad, digamos, todos, público, ciudadanos, jóvenes, para participar, para relacionarnos con proyectos, con artistas, y para enriquecernos con unas nuevas experiencias de lenguajes artísticos, más arriesgados y hilados con nuevas tecnologías. Forms, en realidad, es una especie de inteligencia artificial que el que hace es generar contínuamente gráficos más pronto de partituras, generar partituras gráficas. Estas partituras gráficas pasan por un proceso que se dice de sonificación y se transforman automáticamente en música. Por ejemplo, si una línea se dibuix a la parte de abajo de la pantalla, aquella línea, cuando se transforma en música, se transformará sonando gru. Si, en cambio, la línea se dibuix a la parte de dalt de la pantalla, aquella línea sonará más aguda. Si, en cambio, si tenemos una línea horizontal a abajo de la pantalla o una línea horizontal a dalt de la pantalla, lo que tenemos es una línea diagonal, lo que pasará será una progresión tonal ascendente, por ejemplo. Si la línea va de abajo hacia abajo, cuando se transforma en música, el que escucharemos será tú... Pujando desde la nota, desde la freqüencia más grave hasta la freqüencia más aguda. Seguiendo esa regla tan senzilla, yo el que he hecho ha sido programar distintos tipos de algoritmes que generen distintos tipos de gráficos que se convirtan en distintos tipos de música. Por ejemplo, no hay algoritmes que lo que hacen es crear ritmes, ritmes como de tambor y de caixa, por ejemplo. O no hay algoritmes que lo que hacen es crear arpegis a los Johann Sebastian Bach. O no hay algoritmes que lo que hacen son acords. No hay algoritmes que creen glissándos, es decir, progresiones tonales que siempre están enllaçadas. En base a estos chicos algoritmes gráficos, esta inteligencia artificial el que hace es mezclarlos. Ahora agarraré un 30% de ritme, un 20% de arpegi y un 40% de melodía y en eso crearé una composición. Por lo tanto, esta inteligencia artificial tiene una cierta libertad creativa para generar el tipo de música visual que ella quiere. ¡Suscríbete al canal!